Ante la cuarta ola del virus SARS-CoV-2 y sus nuevas variantes, especialmente Omicron, los contagios se han disparado más de un mil por ciento en tan solo 30 días. En Jalapa, la venta de tanques de oxígeno, mascarillas, respiradores, así como material de desinfección se ha disparado. Aunque actualmente las personas contagiadas que ya cuentan con sus vacunas, los síntomas son más leves, ante el temor de poder agravarse, acuden a estas tiendas a comprar todo tipo de material para estar prevenidos. Hay compras de 15, de 20, bolsas de 10, ya la compra mínimo ya no la hacen, no la compran más, compran porque están apalicados. También tenemos, también hay de 5 pesos, cubrebocas, hay otros de 10 pesos, hay otros más de 35 pesos. Tan solo un tanque portátil de 5 litros de oxígeno, su costo varía de entre 4.500 a 24.000 pesos pagando en efectivo, y si es con tarjeta se incrementa un 3.5 por ciento más el IVA de la factura, si así se requiere. En tanto, la renta de un concentrador o tanque tiene el costo de 3.500 pesos quincenales, dejando un depósito de 20.000 pesos y cada carga cuesta 1.650 pesos. Asimismo, las pruebas de COVID-19 también tienen una importante demanda, tanto en clínicas como en farmacias y laboratorios, quienes en algunos casos llegan a agotarse. Ante ello, las autoridades de salud alertan a la población para que tomen las medidas de prevención correspondientes, dado que la nueva cepa del coronavirus es mucho más contagiosa que las otras. Sara Landa, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.